La siguiente y última interpelación de este Pleno de Control está presentada también por el Grupo Vox y hace referencia al cierre de comercios que se está produciendo en nuestra ciudad y qué medidas de apoyo se pueden implantar para el sector. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, yo creo que esta cuestión del comercio local preocupa tanto como la desastrosa limpieza que tiene la ciudad de Ceuta. Entonces, creo que merece y merecía en este primer Pleno de Control al Gobierno una mención especial. Es penosa la situación que vive la ciudad de Ceuta. Es penoso pasearse por barriadas, pasearse por el centro y ver cantidad de carteles de «se vende» de comercios emblemáticos de la ciudad. Es extremadamente doloroso ver las noticias cuando empresas o comercios emblemáticos de nuestra ciudad avisan o informan de que echan el cierre para siempre. Y la verdad es que los representantes políticos de esta ciudad no se pueden quedar impasibles sin hacer absolutamente nada para remediar esta crisis económica y comercial que está llevándose por delante a tantos comercios de nuestra tierra. Esto es una realidad que llevamos viviendo ya muchos años. Es que Ceuta lleva liderando los rankings de desempleo y destrucción de autónomos desde años, con tasas de paro de alrededor del 28%. Los informes que lanza la encuesta de población activa en esta cuestión, de verdad, es que son demoledores. Y entiendo que el Gobierno los conoce perfectamente porque son datos alarmantes que deberían preocupar a cualquier responsable político y que tenga capacidad de gestión económica y de gobierno. Como digo, es penoso ver cómo los medios de comunicación abren sus portadas con cierres de comercios y entidades e instituciones comerciales emblemáticas que de empresas o franquicias de carácter nacional que se han implantado en los últimos años en la ciudad de Ceuta, pues abandonen, pues no sabemos muy bien si por aburrimiento o porque no encuentran las condiciones económicas necesarias para mantener su marca en la ciudad de Ceuta. Como digo, es cantidad de carteles de se vende o de se traspasa o de se cierra que existen en la ciudad y que deberían preocupar. Sobre todo porque el sector terciario que domina la economía ceutí principalmente es el dedicado a comercio al por menor, gestionados por autónomos. Según los datos porcentuales que manejamos, estamos hablando de un 63,48% de las empresas del territorio ceutí con menos de 10 asalariados. Es decir, el 96% de las empresas locales son microempresas. Son empresas que están altamente expuestas a esta crisis. No estamos hablando del juego online. Son macroempresas, son multinacionales que se afincan en la ciudad de Ceuta, pero que su nivel de inversión, pues en cierto modo queda asegurado y que no está tan sometida a los vaivenes económicos o comerciales que pueda tener la ciudad de Ceuta. El 96%, este dato creo que es relevante. Pero es que también hay que tener en cuenta que el número de autónomos ha descendido desde el año 2017 de manera alarmante. Autónomos que cierran y lo peor de todo es que cierran su negocio y la única alternativa que muchas veces tienen para poder seguir teniendo algún tipo de actividad laboral es marcharse de Ceuta. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Ceuta pierde casi mil habitantes en un año porque no tienen salidas económicas en esta ciudad, porque no tienen salidas laborales, porque tienen que cerrar sus comercios. Esto es dramático y esto creo que debe preocuparnos en demasía. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta esta dramática situación por la que están pasando muchos ciudadanos en Ceuta. Bien, también hay que tener en cuenta, como digo, que no solo eso, estamos perdiendo comercios, están cerrando empresas, no vienen franquicias, se están marchando y el número de emprendedores en esta ciudad está muy, muy, muy por debajo de la media del conjunto de la nación. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ciudad no es atractiva tampoco para que nadie emprenda o se le ocurra montar algún tipo de negocio estable en la ciudad. Aquellos que quieren hacer algún tipo de inversión, aquellos que quieren tener o poner en marcha algún tipo de comercio o de empresa, pues, teniendo en cuenta las bonificaciones fiscales que tiene esta ciudad, que tiene unos tipos muy interesantes, pues, prefieren montarla fuera de la península, irse a Algeciras y montar la empresa allí, en lugar de montarla aquí en Ceuta, a pesar, como digo, de esas bonificaciones que deberían hacer atractivo que estos empresarios quisieran montarse en Ceuta. Como digo, vemos cómo se marchan muchas empresas que no ven viable su estancia en la ciudad. Me sorprende cuando el consejero del ramo indica que van a venir franquicias. Yo esas expectativas entiendo que se hacen un poco para levantar la moral de los ciudadanos, que ven día tras día cómo se cierran empresas y dicen, bueno, vamos a intentar, a ver, de alguna forma, decirle que va a venir alguien, que va a haber algo aquí, porque, si no, la diáspora va a ser ya total. Bien, voy a pasar directamente a las preguntas. No sé si el señor Ceci será el que conteste a mi interpelación. Y, bueno, voy a esperar al segundo turno en función de las respuestas que me dé a las preguntas que le voy a plantear. ¿Tiene planteado el Gobierno de la ciudad alguna medida para revertir los cierres de negocio en el centro y en la barriada? El Gobierno de la ciudad ha intentado contactar con los empresarios que cierran dichos establecimientos para interesarse del porqué del cierre e intentar revertir esta situación y los efectos sobre los trabajadores que pertenecen a estos establecimientos. Y si el Gobierno tiene o va a establecer algún plan para impulsar el comercio en el centro, para paliar esta situación que se está viviendo, pero también el comercio que está en una situación crítica y precaria en el conjunto de nuestras barriadas del campo exterior. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Chequi, ¿está bien dicho? Muy bien dicho. Tiene usted la palabra. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. Estoy muy contento de esta interpelación porque creo que sea correcto explicar cuál es personalmente mi postura, la postura creo del Gobierno. Yo creo que el comercio en Ceuta ha tenido un antes y un después desde el 2019, con el cierre de la frontera antes y la pandemia después. A partir de ahí, tenemos que reconocer que Ceuta había vivido hasta esta fecha un turismo que es casi único, que no se encuentra en muchos sitios. Un turismo que viene con el objetivo de comprar. Claro. El su primer objetivo era comprar mucho de estos turistas. Esto no se encuentra en los demás destinos turísticos, que sea la costa del sol, Cádiz o cualquier otra ciudad. Los visitantes visitan varios sitios por turismo, por eventos deportivos, culturales, por la playa. Pero un turismo que vaya para comprar es muy, muy difícil de conseguir. Y nosotros lo teníamos, sinceramente. Hoy en día, a través de un esfuerzo económico después de la pandemia, económico y organizativo, Ceuta ha conseguido recuperar el 100% del número de turistas de ocupación hotelera y quizás superarlo. Porque los datos que tenemos de julio y agosto son muy, muy buenos. Pero el tipo de turismo que hoy en día visita Ceuta ya no es lo que teníamos. Es un turismo igual a lo que tienen las demás ciudades, de la costa o lo que sea. Y el turista de hoy viene por la cuna de la legión, por un evento deportivo que puede ser la Vuelta a Lacho, por una regata, por varios eventos culturales que se organizan, pero no viene para comprar. Hoy en día, para conseguir un turismo que teníamos en su día, que venía solo para comprar, quizás nos haría falta 10 o 20 turistas de lo actual. Esto es un problema, porque Ceuta tiene unos límites estructurales, que pueden ser el coste del barco, la plaza hotelera, que no son suficientes. Y nos encontramos con muchísimos fines de semana o semana entera con problemas de ocupación, que no se encuentra una habitación en ningún lado. ¿Quién es el que más sufre esta situación? Los que más sufre esta situación probablemente son las grandes superficies. Los que estaban pensados por mucho más de las 85.000 personas que somos y que vivimos en Ceuta, y que tenían grandes superficies con alquileres muy, muy altos que hoy en día les repercuten en el resultado. Claro, reducir el número de turismo de compra pone en evidencia que esta estructura está un poco sobredimensionada por lo que somos y la economía que hoy en día es Ceuta. A pesar de esto, los últimos datos que nos ha facilitado la delegación del Gobierno indican que frente a las 5.000 personas que cruzaron la frontera al 15 de agosto de 2022, con Visado, este año hemos pasado alrededor de 14.000 personas. Y la verdad es que se ha notado, sobre todo en el mes de agosto, hablando con los comercios, te lo pueden decir. Personalmente, creo que decir que la franquicia en general se está niendo, así como mezclar la noticia de la pastelería, no son cosas similares. Cada uno tiene su porqué y explicación. Pero decir que la franquicia se va de Ceuta, yo no creo que sea la realidad, porque, personalmente, lo pienso yo. Al contrario, yo creo que para dos que se han ido, hay muchas más que están buscando venir. Sí, 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 eso digo por cierto. Hay varias razones por las que esta franquicia se puede haber ido. Hay dueños de los inmuebles que no reducen el alquiler. Está claro que el sector está en crisis. Desde el área de comercio y turismo hemos pensado varias medidas para ayudar al sector del comercio. Ya sabemos qué problema lo hay, lo reconocemos. Es decir, no queremos negar el problema, al revés. Queremos conocerlo y buscar soluciones a esto. ¿Cómo? De momento, junto con Procesa y siempre buscando la colaboración de la Confederación de Empresarios y la Cámara, estamos pensando en realizar un estudio independiente sobre la estructura comercial de Ceuta, que nos ayude, pero, sobre todo, nos guíe en el próximo paso. Repito, nuestra actitud y mi actitud no quiere ser negar el problema, al revés. Es una actitud de quien, creo que conociendo el problema, quiero actuar en varias direcciones, ayudando a la modernización del establecimiento, aumentando la demanda, y por esto es más de un año que se han realizado acciones para favorecer la llegada de turistas a nuestra ciudad. A través del talón descuento se autoemociona, con descuento en barco, hotel, comida y una experiencia que puede ser buceo, senderismo y que ha tenido mucho éxito, así como los descuentos solo para barcos en fin de semana, que han ayudado en la organización de tanto evento y tanta persona han traído de fuera. Actualmente estamos preparando la fase 3 de este descuento, y gracias a la colaboración con la Cámara de Comercio, vamos a añadir un baibono turístico, que saldrá en muy breve. Este baibono turístico será algo parecido al que ya conocemos para la fidelización de los clientes en Ceuta, pero solo será para los turistas que vengan de fuera, y estará vinculado a la compra de un billete de barco a tarifa reducida o a la prenotación en un hotel. Esto para intentar fomentar el turismo de compra. Al mismo tiempo vamos a renovar los convenios con Cámara de Comercio y Centro Comercial Abierto para la dinamización del área comercial, incluyendo el centro, Jadu, etc. Por último, estamos trabajando en un plan de apoyo que conduzca a la reducción de la presión fiscal, entre la cual está el estudio de una modificación del Ipsi para algunos sectores estratégicos, donde actualmente tenemos diferencias de tipo con Melilla. Bueno, pronto os comentaré la medida que hemos pensado, y además os pediré el apoyo a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, el señor Ceci ha hecho un pliego de buenas intenciones, pero no ha planteado la realidad que pesa sobre todas estas cuestiones. Es que el modelo económico que la ciudad de Ceuta tiene está totalmente agotado. El modelo comercial que se quiere mantener está totalmente agotado. Y está agotado porque ya no puede dar más de sí y no da más de sí precisamente porque quien lo ha sostenido durante muchísimos tiempos ha sido el Reino de Marruecos. Y el Reino de Marruecos ya no tiene ninguna intención en que el sistema económico local se desarrolle o pueda, de alguna forma, vivir a costa de sus súbditos. No voy a decir ciudadanos porque allí hay súbditos, no ciudadanos. Entonces, ese modelo está agotado y la ciudad quiere poner parches y el Gobierno quiere poner parches una y otra vez sobre un modelo que hay que eliminar, un modelo que hay que cambiar, un modelo que hay que pasar, pasar página o dejar en el pasado. Ceuta, en los últimos 120 años, ha transitado por diferentes modelos comerciales y económicos. En los años 30 se vivía del protectorado y de los suministros a la zona del protectorado y suministros militares y se vivía muy bien y se implantaron empresas en la ciudad de Ceuta que vivían de eso. Después, en los años 50 hubo que cambiar el modelo porque Marruecos volvió a asfixiar. Una vez que se le dio la independencia intentó asfixiar y presionar para lesionarse en la ciudad de Ceuta de Melilla. La economía local se reinventó con el puerto franco y con las bonificaciones, incluso con la exención a los impuestos y tuvimos una época de esplendor, que es lo que se llamaba y se conocía en Ceuta como la época del bazar. Y venía gente a Ceuta, no de Marruecos, sino de la península, incluso de Portugal, a comprar a la ciudad de Ceuta y floreció. Hubo un replanteamiento por parte de la ciudad de sus estructuras económicas. Aquí seguimos en lo mismo, seguimos en el mismo sistema, seguimos planteándonos que hay que ver la frontera, la aduana comercial, que no llegará ni llegará porque no tiene intención Marruecos de que esa aduana comercial se ponga en marcha. Y estamos como llorando por los recursos perdidos y por ese turista que venía a la ciudad de Ceuta y que engordaba las cajas de esas grandes superficies y de algún que otro comercio. No voy a decir la campana, en este caso, concreto, pero algún que otro comercio que sacaba gran beneficio de la llegada de este turismo. Eso ha terminado, eso ha acabado. Tenemos que replantear nuestro sistema económico comercial hacia la península. Tenemos que facilitar, llegar a acuerdos, insistir el Estado en el plan estratégico, se insiste en ello para poner en marcha aquellos medios necesarios que permitan que nuestros compatriotas lleguen a la ciudad de Ceuta, pero no a hacer una carrera deportiva, que eso está muy bien. Pero es que aquellos que vienen a hacer una carrera deportiva vienen a Ceuta, están un día y se marchan. Algunos vienen hasta con el bocadillo, porque yo los he visto en el puerto. Entonces, eso está muy bien. Hay que incentivarlo porque nos ponen en el mapa. Nos dan, pues que nos conozcan en el resto de España, incluso en el mundo. Pero hay que buscar un turismo más permanente, un turismo comercial que vea atractiva la ciudad de Ceuta para comprar y que haga atractivo a empresarios venir, instalarse en Ceuta para ese turismo comercial que llega a la ciudad de Ceuta. Ese es el trabajo que tiene que realizar el Gobierno de la ciudad. En ese punto nos van a encontrar a todos. Ahí vamos a estar. Pero sí se replantea ese modelo económico y se acaba, de una vez por todas, de estar mirando siempre al reino de Marruecos para intentar, de alguna forma, que resuelvan nuestros problemas económicos y comerciales. Hasta que no demos ese paso, la economía y el comercio local languidecerán y se irán cerrando comercios y se irán marchando franquicias. Aunque usted me diga que mezclo los conceptos y que mezclo la situación de una y que mezclo la situación de otra. Pero el resultado final es el mismo, tanto para una como para otras, que la gente no compra sus productos. Y si no hacen caja, cierran. Ese es el resultado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Chequi, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, sí, entiendo perfectamente su opinión. Yo no quiero volver a la situación de Marruecos que sea, no es esto el punto. El punto es que nosotros tenemos que abogar por una aduana normal, de buena vecindad entre los dos países, que haya un régimen de viajero que permita a personas de Marruecos con visado venir a Ceuta a pasar un fin de semana y a comprar y que pueda volver con toda seguridad a su casa, sabiendo que no le van a quitar nada en la frontera o lo que sea. Esto es un objetivo que, yo espero, junto con la delegación del gobierno, podremos intentar conseguir tarde o temprano. Lo espero, porque esto para nosotros es importante. Pero a pesar de esto, las acciones que hemos planteado y dicho son acciones con vista al turismo de compra y al turismo de la península. Como bien dice, tenemos que fomentar un tipo de turismo diferente para que esta tienda, este negocio, este comercio pueda seguir subsistiendo. Ahora, los datos de la seguridad social, está claro que nos dicen que en agosto estamos batiendo el récord histórico de afiliaciones, con más de, me parece, de 1.520 personas más o algo así, me parece parecido. Son datos que están ahí, que son reales, no me lo estoy inventando yo. Yo no le digo que usted está mezclando todo al revés, digo que hay situaciones y situaciones en varios cierres. Y esto de querer hacer todo junto, que todo va mal, no es así, porque, repito, por cada uno que cierra, hay tres, cuatro que preguntan por venir a Ceuta. No me podéis decir que no, porque lo sé por cierto. Lo sé por cierto. Vienen, vienen. ¿Cómo no vienen? Sí, sí, sí. Vienen, varios. Así que yo espero haber sido claro. Yo buscaré vuestro apoyo también, seguramente, para lo que se refiere a la medida que he explicado antes. Y espero que podamos, toda la aula junto, aprobar la medida próxima. Muchas gracias.